Señora consejera, nosotros entendemos que en estos momentos el indigno ministro Marlaska tiene mucha necesidad de policías. Claro, policías que gasean ancianos, que apalean adolescentes, que persiguen a familias con niños o que vapulean a mujeres indefensas que se manifiestan pacíficamente alrededor de las sedes del Partido Socialista para impedir el golpe de Estado. Entiendo que el señor Marlaska quiera utilizar la policía para esto. Pero la policía está para servir a los ciudadanos, para protegerlos y para defenderlos. Y nosotros apoyaremos de manera total, absoluta y sin reservas al Gobierno de las Islas Baleares en su exigencia de esta dotación suficiente de agentes de Policía Nacional y de Guardia Civiles en nuestras islas. De la misma manera que apoyaremos cualquier medida presupuestaria para que estos agentes tengan acceso a una vivienda digna en condiciones. Pueden contar ustedes con nosotros para esto, igual que pueden contar con nosotros cada vez que cualquiera asalte o atente contra el Partido Popular cuando estamos esperando todavía la condena de otros grupos de la Cámara sobre el asalto que esta misma semana se produjo contra nuestra sede en la que se arrancaron los letreros. Esos son asaltos de verdad a las sedes de los partidos políticos y que incitan al odio y no los sueños horíricos del señor Marlaska apaleando a ancianos. Gracias, señora consellera. ¡Gracias!